Cruz, un Vélez que trataba también de acomodarse en la tabla, como dijimos el campeonato estaba para cualquiera y Vélez es de los de rendimiento irregular, no parece ser candidato ni mucho menos pero claro, enfrente estaba de Cruz, uno de los que venía bien arriba podía dar el batacazo al equipo de Bacedas, aunque seguramente terminaría pagando el mal de ausencias vamos a ver lo que pasó con una goleada histórica, por qué no, del tomba del gran gallego Méndez Lucho Di Gracia y Julián Cotino para esta historia Concentrados somos un equipo jodísimo para cualquiera, la arena es por otro cubero si ganamos nos ponemos ahí arriba, pero enfrente está Godoy Cruz tiene un homenaje a Malvinas en su camiseta y el gallego Méndez, ex Vélez como técnico saludado por la platea del Fortín, abraza con Cristian Bacedas técnico de Vélez con quien tiene, una afectuosa relación, saludos para todos lados parte del gallego Méndez, todo muy tranquilo en la previa de un partido arranca con emociones, apenas a los 5 minutos Maxi Romero le gana a Zuki que pide que la pelota se fue, pero sin el juego 19 levanta la cabeza y cruza para Cáceres controla dentro del área, maga define, rey tapa primera clara, era para el Fortín, Cáceres estaba preocupado ojo, ojo, decía por qué, el equipo del gallego Méndez iba primera para el tomba, en los 13 minutos, tiro libre por Fernández gran respuesta de Aguerre para mandar la pelota al córner la bocha se metía en el ángulo, pero el 1 respondía lo 26, mismo Aguerre sufría esta durísima entrada de Ajovi el Perú se tiraba con todo, haciendo recordar aquella patada de Ruggeri contra Chilabert, que nunca llegó a conectar de ese tiro libre, Aguerre busca largo, gana poquito a Azad, como hacía su padre Maxi Romero, anticipa a Bkaz y saca un zurdazo terrible y marca el 1 a 0 yo creo que lo clave del gol es el control que hace en el aire que le da la facilidad de que la pelota le quede picando para que pueda definir sí, el Roli sabe de estas cosas gran anticipo de Azad, jugando a su padre Raquel Romero, control en el aire de manera espectacular y sin mirar al rey, saca el zurdazo se transformaba en el primer tanto del partido se da hacia, hey, hey, buena, buena claro, para Aguerre, que había arrancado la jugada los pelotazos del área a Dodi Cruz le costaba y mucho por izquierda iba Facundo Silva que debía generar peligro, pero terminaba mal la jugada, se fastidiaba a Ajovi para el complemento, el Morro García brava justamente con Silva, que cambiaba de posición por disposición, Gallego Méndez algo que sería clave en el encuentro Azad seguía generando fastidio en los jugadores del tomba, tocaba a Daniel Ortiz el paraguayo, decía de todo el número 7 de Vélez tenía este gesto para central del equipo de Gallego Méndez ay, qué olor, qué olor, decía el turquito Ortiz se volvía loco y le decía de todo el número 7 cuando termina el partido todo vuelve a la normalidad así que no pasó nada malo así que nada, terminó ahí parece que lo que no quedó en el partido es el codazo que le metiste ahí con Carpa le va a doler un par de días, decís capaz que se me fue un poquito el brazo pero no fue con mala intención pero esas son las cosas que que tenemos nosotros los agueros ahora a veces somos un poquito brutos pero bueno, no lo hice de mala manera claro, Ortiz se guardó la reacción cuando Azad aguantó la pelota de espalda le metió el cortito con el codo derecho le dejó al número 7 de Vélez sentido en el campo de juego Gallego Méndez estaba preocupado por su equipo, no generaba peligro pero a los 10 minutos Facundo Silva con espacios prueba desde afuera Aguerre, queda inmóvil la pelota del travesaño en el rebote de Jovi controla y define todo, ve el speed offside del ecuatoriano festeja Gallego Méndez obviamente no lo grita por su pasado en el 14 hoy Cruz encontraba la igualdad después del gran remate de Silva Jovi perfectamente habilitado controlaba y definía ante la salida de Aguerre para marcar el 1 a 1 pues sí, metía Cito junto a sus compañeros brazo sentido con el Gallego Méndez un clásico en cada gol del tomba conjunto visitante había llegado al empate pero su técnico no se conformaba a querer en busca de la victoria Gonzalo Jiménez entra en la cancha y el Gallego le explicaba exactamente cómo iban a quedar parados gol Fernández iba como volante central justamente el ex Boca tocaba el Morro García pivoteaba Gonzalo Jiménez de cabeza Silva travesaño otra vez en el rebote el Morro García vence a Aguerre marca el segundo nuevamente no lo gritaba el Gallego Méndez Gode Cruz daba vuelta el resultado Gonzalo Jiménez había ingresado metía un pelotón Silva nuevamente encontraba el travesaño y en el rebote otra vez un compañero suyo lo transforma en gol dos travesaños en una noche es un título un poco fuerte me está matando no, no, no hoy Cruz daba vuelta el resultado en el Amalfitani Gallego Méndez se desesperaba piensen, piensen porque Dombay va a tener espacio la preocupación en Bacedas evidente porque junto visitante era quien tenía las mejores ocasiones la vuelta de Gonzalo Jiménez la pelota se va besando el poste de Aguerre salvaba a Beles pero 32 minutos Jiménez tocaba para Silva que de espaldas asistía de primera a Correa que también había ingresado y definía desde la puerta del área para marcar ser tanto del tomba parecía liquidar el partido en Liniers después del delicioso pase de Silva para el complemento cambió de posición y revolucionó el partido cambiaste de posición en el segundo tiempo puede ser jugaste muy abierto en el primero y en el segundo se te vio un poco más por adentro fue así si, si la idea en el primer tiempo por ahí era era que yo vaya mano a mano con Cubero que Loncare que de borde por ahí y la verdad que estábamos muy estáticos por ahí no encontrábamos el juego entonces Seba nos pidió que tengamos mucha movilidad y bueno eso es lo que hicimos con Paul con Fer la gente de Vélez no encontrada de explicación su equipo pasaba a perder por 3 a 1 Sedas descorazonado Colmo Silva seguía imparable estaba gente en la puerta del área 4 intentaban sacar a la pelota pero el 32 habría para que Suki metiera al medio y en el segundo palo a Jovi consiguiera su segundo tanto en el partido y sellara la goleada para la foto van para Jovi van para García para el Gallego pero vos participaste en los 4 goles hagamos una campaña para que salga figura del partido y bueno y bueno y bueno eso sí la etapa se la lleva aunque hacen los goles nuevamente Silva actor fundamental en un gol de Godicruz junto a Marcas abrió Parasuki que metió el centro Jovi estaba adelantado cuando partió el pase de su compañero pero el árbitro no lo advirtió aplauso del Gallego Méndez para el de 4 y 1 que lleva 4 goles en el torneo y le convirtió 5 a Vélez en los 3 partidos en que enfrentó al conjunto de Liniers la gente estaba descorazonada no podía entender como su equipo había pasado de ganar a perder 4 a 1 Paul Fernández dejaba la cancha y nuevamente había un abrazo entre Gallego Méndez y un jugador suyo en los goles o incluso en los cambios que los jugadores hay abrazos que hasta llaman la atención es por algo en especial marca un poco lo que representa lo que es este grupo quiero a mis jugadores y ellos están contentos con el trabajo y como entrenador uno no se puede sentir más satisfecho eso es realmente lo que paga Tom Bagoleado Vélez es puntero de la zona 1 y sueña con el título le avisaron al presidente digo ahora van a volver con la mochila de candidato capaz que tienen que pagar exceso de equipaje no porque pesa esa no, no sé si pesa la verdad que es lindo y lo estamos disfrutando pesa, pesa pero es linda es linda la verdad que es linda de llevarla porque la verdad que no como le digo a mi compañero esas cosas no pasan todos los días no pasan todos los días y hay que tratar de aprovecharla ¿por qué está puntero Voducruz? yo creo que por ganas por intención por el segundo tiempo de hoy que fue de buen fútbol no ha sido el primero al principio por ahí éramos una sorpresa ahora somos una realidad así que hay que defenderlo hay que jugar final tras final ya no somos una sorpresa creo yo ya nos empiezan a conocer un poquito más y los partidos nos cuentan un poco más y eso hay que trabajarlo hay que trabajarlo en la semana para que no nos sorprendan el tiempo se va viendo cada vez más el trabajo podríamos decir que este equipo mendocino es como el vino con el tiempo se va a ir viendo la mejor ojalá es prematuro faltan siete fechas vamos por la novena batalla nos queda nos queda bastante camino todavía me gusta que nadie se baja nadie dice no, no la pelea nuestra es otra cosa era el tema del promedio era nadie se baja todos se ilusionan en este torneo corto triunfazo de Voducruz tremendo con nombres que tal vez no son conocidos Silva Jiménez Correa Silva juega de arranque los tres mostraron capacidades importantes muy potentes muy fuertes hábiles bueno ni hablar de los dos delanteros que la están rompiendo Suki líder futbolístico de este equipo del Gallego Méndez que se anima y juega Vélez parece continuar con lo del año pasado está claro que sigue viviendo un periodo de transición y ni siquiera Bacedas con toda su capacidad termina de encontrarle el camino porque por momentos rinde por momentos se desentiende y se afloja no es fácil por supuesto teniendo en cuenta que Vélez estaba acostumbrado a otra cosa Silva Correa los nombres que daba Martín